La calidad de sus costumbres Colombia y su música Ya va a comenzar la cumbia y apúrate Rosa Manuela Ya va a comenzar la cumbia y apúrate Rosa Manuela Ya está sonando la flauta y están encendiendo la vela Ya está sonando la flauta y están encendiendo la vela Están sonando los tambores y apúrate Rosa Manuela Te traes el pañuelito rojo, te traes un paquete de vela Música de barrios Colombia, Colombia, Colombia y su música La calidad de las 5 estrellas Mira que mujer bonita esa morena salamera Mira que mujer bonita esa morena salamera Esa de los ojos negros, esa es mi linda Rosa Manuela Esa de los ojos negros, esa es mi linda Rosa Manuela Te están sonando los tambores y apúrate Rosa Manuela Si traes el pañuelito rojo, ella es un paquete de vela Música de barrios Pero que linda es mi Rosa Manuela Mírala como baila la cumbia Música de barrios Gózalo Pedro Morillas, abrazo Música de barrios Música de barrios Música de barrios